Sobre Amar Márquez, hay gente que me sigue pues que me dicen algo que es culpa de Márquez y tal y mira yo sé que Márquez es un piloto contundente, es un piloto agresivo, es un piloto que debería haber sido sancionado varias veces en su carrera, como lo hizo Lorenzo y no ha sido sancionado creo si no me equivoco, por ser agresivo, por apartar a pilotos, pero lo ha hecho con todo el mundo, no solo con Valentino lo ha hecho siempre, ha sido un piloto agresivo que eso se soluciona, dirección de carrera, hablando y eso se soluciona hablando con los pilotos, Valentino ahí tiene una parte de razón porque no es un santo Amar Márquez no es un santo, no era un santo, ahora es diferente ahora, ha cambiado en los últimos años yo creo que se merece también el reconocimiento de haber cambiado, porque antes se había exagerado lo que hacía en 125 en Moto2, MotoGP al principio también ha exagerado, sacó a Lorenzo, no se cortaba un pelo a la hora de meter la rueda, de hacer el hueco, pero lo hacía con todos, no solo con Valentino, entonces ahí Valentino lo entiendo que pueda hablar sobre un piloto pues sucio, vale, él tampoco ha sido un santo, no creo que llegue al nivel de Márquez en este aspecto, pero claro, acusar de favorecer a uno, de ir a por mí, de todo esto de hacerse la víctima ya me parece un poco exagerado, vale, porque Márquez en aquel momento de perder en el 15 Mundial, creo que le daba igual quien lo ganase en aquel momento en principio, pero después de su realidad, pues bueno, obviamente, estos son motos, aquí se va con mucha tensión y cuando juegas a estas cosas cuando juegas a la provocación, cuando juegas a señalar un piloto o algo, pues con un piloto como Márquez puede pasar eso, entonces yo creo que Rossi se equivocó totalmente en esa rueda de prensa y también se equivocó a la hora de coger la afición del motociclismo y intentar echarla contra Márquez en aquel momento con todo lo que pasó y tal, ¿no? Yo en ese momento le di la razón a Márquez porque es legítimo pilotar como piloto para mí. Yo creo que no tiene ritmo para ganar la carrera y Rossi no se merecía tampoco un trato diferente por lo que hizo, o sea, Rossi no podía decirle a Márquez, oye, déjame correr tranquilo, no, no yo si puedo pasarte te paso, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, Rossi se equivocó con Márquez en aquel entonces y creo que se está equivocando ahora en perjudicando a Peco Bañaya y a sus pilotos porque Márquez no está Rossi en pista, pero si puede ganar, bueno, no hace falta que lo que lo que lo motive más a Márquez está más que motivado, pero creo que se vuelve a equivocar como tú has dicho antes en todo esto entonces yo le di la razón a Márquez en aquel conflicto, ¿vale? Yo sé, Manolo, que antiguamente no, a ver, no lo estoy yo descubriendo, la gente te conoce en las redes y tú tuviste unos años muy de crítica a Márquez por lo que hemos comentado, por su antiguo estilo apártate que voy yo y por lo que hizo el Sepang 2015, que tú te posicionaste ahí, vídeos tuyos y tal yo te pregunto, Manolo, desde entonces, porque ahora has cambiado mucho con Márquez ahora lo ves diferente, desde entonces, ¿cuál es tu postura respecto a aquel conflicto con la manera que Márquez ha cambiado y con lo que ahora te está gustando e impresionando? ¿Cómo? ¿Lo ves igual que antes? ¿Lo ves diferente a aquel conflicto, Manolo? Bueno, la base de la base de forma cual yo empecé a interesarme por ese tema evidentemente fue lo que sucedió en Sepang 2015 luego, lógicamente, he ido analizando un poco es una persona que me gusta mucho observar y leer y eso perdón y conocer, conocer otro tipo de opiniones entonces, con el paso del tiempo, la gente me ha hablado, me ha explicado no solo estoy aquí hablando de motos, he hablado de motos continuamente con mi entorno porque somos todos motos, estoy todavía en activo de jubilado pero estoy en activo en el sentido de que voy a las carreras que asesoro de alguna forma por amistad con equipos con el equipo de SBK y por tanto, se habla mucho continuamente de moto en las comidas, etcétera, en los viajes, etcétera he llegado a la conclusión puede ser equivocado o no pero he llegado a la conclusión de que lo que sucedía con Marc al principio de su carrera cuando él impactaba con otros pilotos sobre todo en curvas que producía el cambio de trayectoria en la trayectoria de Marc en la trayectoria del piloto que, de alguna manera, impactó hubo mucha gente que opinó sobre esta forma de pilotar recuerdo el caso de Sito, por ejemplo que salió haciendo unas declaraciones que a mí me sorprendieron un poco respetables, suyas pero que dijo que el campeonato del motocistema de competición no era un deporte de impacto claro, cuando hablas de eso quiere decir que no es boxeo esto de acuerdo, en eso estamos de acuerdo pero el impacto siempre ha existido porque yo siempre he dicho que cuando dos pilotos se emparejan y quieren tomar la misma trayectoria pues tienen que impactar no hay vuelta de hoja o uno cede o impactan por lo tanto entiendo un poco que la forma de pilotar de Marc viene de su escuela de las escuelas que han existido en España que hay muchas en las cuales se provocaban los pilotos para que con la siguiente frase si no hay un hueco hay que hacerlo por lo tanto hacer un hueco solo lo puedes hacer impactando y esto no lo han hecho todos los pilotos porque algunos quizás no han aprendido Marc tiene un estilo impecable con respecto a esto sobre todo por la tierra por la tierra con los circuitos que en realidad son un rombo un rombo dado que normalmente hay solo una trayectoria en la tierra en la arena cuando sales de la trayectoria lógica automáticamente te metes en la arena que está blanda y por lo tanto ya no te vas fuera porque más por una solo trayectoria y por rombo es decir dos puntos a los lados este o este norte sur cuando llegas al punto te equiparas a otro piloto y automáticamente ese piloto se tiene que salir de la línea porque la ha ocupado la ha ocupado ese otro señor la buena trazada para decirlo de alguna manera y esto lógicamente lo ha heredado y lo ha puesto en funcionamiento en MotoGP y le ha dado muy buenos resultados no solo en MotoGP ya lo hacía en Moto2 anteriormente pero en definitiva ¿qué quiero decir con todo esto? quiero decir que en algunas ocasiones quizá pude valorar esto como una forma de actuación impetuosa y sucia porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trayectorias ese tipo de peleas y al final 18 chicos los han enseñado así por lo tanto pues si alguien quiere reclamar al maestro Armero pues que vaya a reclamar a los que les ha enseñado pero es un estilo y no lo van a poder cambiar ahora parece que Marc lo ha cambiado sobre todo porque la moto le ha obligado y lo ha hecho muy rápido y muy bien además pero en definitiva yo nunca he sido un fan de Marquez ni un fan menos todavía un fan de Rossi lo único que pasaba en 2015 si yo juzgaba que de alguna manera el título estaba en en competición Marc estaba fuera del título y que el título estaba en competición entre Lorenzo y Rossi por lo tanto mejor hubiera sido que no hubiera intervenido pero él está en su derecho de hacerlo en su opinión y no tiene mucha más pasendencia que eso y en cualquier caso lo que lo que ha hecho Rossi es un perdedor lo que ha hecho Rossi ahora lo opiné también cuando hizo la conferencia de prensa un campeón y cuando está en plena competición tiene que callarse y no opinar a nadie ni a la prensa ni a nadie tiene que interiorizar ese arma que le están dando porque cuando alguien se mete con un piloto competitivo automáticamente le está dando un arma un arma es el arma de la voluntad de la atención y Mark demostró que reaccionaba ante esto por lo tanto no lo hagas otra vez porque en realidad lo que estás haciendo es un favor es un arma de perdedor y por lo tanto tenía que haber aprendido de eso solo quería decir esto no lo hagas otra vez